Si, Youtube me hizo comprarla Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy muy bien Bienvenidos un día más al canal En el video de hoy vamos a estar haciendo Un video que tiene un tiempito acá en Youtube Pero yo nunca lo había hecho y sinceramente Tenía muchas ganas de compartirlo con ustedes Porque al igual que ustedes, supongo Yo soy una loca fanática de Youtube Me la paso viendo videos en Youtube Casi que ni prendo la tele O sea, la tele la prendo o para Netflix O para ver videos en Youtube Y dale like si vos también haces eso Y este video es muy especial también Porque se los vengo a traer en colaboración Con mi queridísima amiga Majo Del canal Geeksy Makeup Que acá les dejo una fotito Que ella junto a Prima Vikinga Que también les dejo una fotito acá Van a estar haciendo lo que sería el anti-haul Este video tan popular ahora acá en Youtube Así que los invito a que después de ver mi video Vayan a ver los videos de ellas Y les dejo muchísimo amor de mi parte Pero bueno, como les dije Este video seleccioné algunos productos Me porté bien porque no quería que sea un video super largo Así que sin más charla, vamos a empezar Ok, vamos a ir en orden cronológico Y sinceramente, creo que esto es lo primero Que más decide Arielé tanto Desde que empecé a ver videos en Youtube Y es la paleta Naked 2 Yo no les puedo explicar las ganas Que tenía de tener esta paleta Que ya, por supuesto, muchos la conocen Creo que a esta altura Hay muy pocas personas que estén Que vean videos de belleza en Youtube Que no la conozcan Es una muy buena paleta Sí, para serles sincera Es una muy buena paleta Que casi ni utilizo Como les digo, la paleta Naked Todas las paletas Naked de Urban Decay Me causaron una emoción cuando fueron saliendo Hasta que salieron las últimas dos Que es la Smokey y la otra Que creo que se llama Heat O algo así Que ya no me causaron casi nada de emoción Pero esta paleta yo la veía cuando empecé a hacer videos Y estaba como que la quiero La necesito La necesito tener en mi vida Y mi mamá me la regaló Así que muchísimas gracias, mami La atesoré por muchísimo tiempo en su caja Hasta que la superé Y le saqué el empaque Porque ocupaba mucho espacio Pero bueno, básicamente creo que esta paleta Si ustedes ven videos en Youtube La habrán visto muchísimo Y es como que... Sí, Youtube me hizo comprarla Como les dije, estoy tratando de ir en orden cronológico Y estoy casi segura Que esto es lo segundo Que más decide con todo mi corazón Y no específicamente este kit Les cuento Este kit me lo compré Para Navidad Del año pasado Vieron que sale así Esto que Benefit suele sacar Y muchísimas marcas en Sephora Suelen sacar su kit Por la celebración de las fiestas Y demás Bueno, y acá me compré este kit Que también me lo regaló mi mamá por Navidad Que es el tono High Beam El tono Sun Beam Y el tono Shy Beam Pero cuando empecé a hacer videos en Youtube Cuando empecé a ver videos en Youtube Que cuando... Más o menos en la misma época Donde decía la Naked 2 Yo deseaba muchísimo poder tener el High Beam Me acuerdo que miraba tutoriales de maquillaje Y lo veía y yo me quedaba así como que... Súper embobada Como que lo quería Lo quería en mi vida Les quiero contar Que nada Yo cuando obviamente empecé a hacer videos en Youtube No trabajaba No tenía nada Porque tenía 17 años O sea, no cuando empecé a hacer Cuando empecé a verlos Recién salía de la secundaria Y no quería que me compren todo Ni mucho menos Entonces me acuerdo que todavía estaban Estaban medias abiertas las importaciones No me acuerdo como era bien eso Porque acá en Argentina tenemos la aduana cerrada Es todo un tema Y me los pedí por AliExpress Obviamente truchos, imitación Y me compré este mismo kit Que me encantaría poder tenerlo ahora Para mostrárselos Pero era exactamente igual Era muy parecido Era demasiado parecido Y nada, obviamente no pigmentaba casi nada Me dejaba un manchón Pero para mí fue mi tesorito por mucho tiempo Y el año pasado cuando lo volví a ver Y realmente pude costear el original Que tenía ganas Nada, fue una emoción muy linda Pero este producto también lo decía por muchísimo tiempo Y por más de que se venza Lo voy a seguir guardando Porque para mí tiene un valor sentimental Entre el que viene ahora y el que viene después Sinceramente no sé cuál decía primero Pero si vamos a hablar de productos Que Youtube me hizo comprar al 100% Es un primer Y específicamente este Que es de la marca Smashbox Esta es una mini talla Porque también me vino en un kit De varios productos más de Smashbox Pero particularmente Yo lo compré por este primer Ustedes no saben la cantidad de reseñas Que vi antes de comprarlo Porque Smashbox no es una marca muy económica Entonces nada Pero me convencieron muchísimo Cuando estaba buscando un primer para comprar Estaba entre este y el Porefessional Que también es un primer Que seguro Youtube les hizo comprar Si lo compraron Pero bueno Me decidí por este Porque sentí que iba más A tono Con mi tipo de piel Con lo que yo necesitaba Y demás Es el Photo Finish Y bueno Definitivamente este producto También me lo hizo comprar Youtube El siguiente producto Que les digo También es tan reciente Como ese de Smashbox Y es este Que es el bronzer De Bahama Mamá De The Bond Este producto también Tiene muchísimo tiempo Pero muchísimo tiempo Dando vueltas por acá Por Youtube Pero yo lo tuve En el verano pasado Por primera vez Y bueno nada Es un bronceador Así se ve Es el tono Bahama Mamá No sé si les dije Es como un librito Este bronceador También lo decía Por muchísimo tiempo Es el que tengo puesto ahora Y es uno de los pocos bronceadores Que uso todos los días Y por último Llegando al final De este video Este producto Ya lo deben En el que te reen Y me voy a conocer Porque en realidad Lo compré para un video Para hacerles a ustedes Pero sinceramente Cuando lo empecé a ver por Youtube Estaba como que Lo necesito Lo quiero Lo quiero No lo quiero Y por el precio elevado Que tenía acá en Argentina Nunca me lo compré Por decisión propia Si no me lo compré Para hacerles un video A ustedes Y es el lip kit De Kylie Obviamente cuando salieron Por primera vez Salió Kylie con su marca Salió con los lip kits Y todo el mundo estaba así Como que súper emocionado Y acá Yo también estaba emocionada Si bien yo quería Un tono como Posy K O un tono más tranquilo Necesitaba grabarles ese video Se los quería hacer Se me ocurrió la idea Me encapriché Y compré el tono Que más tenían El stock más rápido De las vendedoras Que es el tono Leo Pero bueno Básicamente no le quita la emoción Es un tono precioso Les hice un video sobre esto Una comparación Del original Versus el copy Así que se los dejo por acá Saliendo en una tarjetita Por si todavía no lo vieron Pero este producto Creo que todos los productos De Kylie son Muy comerciales Vía internet Básicamente por YouTube Y las redes sociales Así que no podían faltar En este video Y bueno chicos Llegamos al final de este video Espero que les haya gustado Muchísimo realmente Si así fueron Se vayan sin regalarme Un like Y besote gigante Y los espero en el próximo video Bye